¿Qué pasó? Ay, Stan, salimos a beber con Kelly y... ¿Uno de los riñones de Kelly murió? ¿Necesitará otro asplante? Creo que voy a tener que darle uno de mis riñones. ¡Oh! Podríamos dejarla conectada a una máquina de por vida. ¿De qué estás hablando? Es mi hija. Yo le daré mi riñón. ¡Estoy listo! ¡Alguien afeita mi entrepierna! ¡Una afeitada al ras! Stan, espera. No sé si eres compatible. ¿Qué? No seas ridícula. ¿Por qué no lo sería? Bueno... Ay... Es posible que no seas el padre de Hailey. ¿Yo? ¿Podría no ser el padre de Hailey? ¿Tú me engañaste? Lo siento. Pasó días antes de nuestra boda, en mi despedida de soltera. ¿Justo antes de nuestra boda? Estaba asustada porque mi vida iba a cambiar. ¡Y me embriagueí! ¡Ay! ¡Fue el pererror que he cometido! ¿Podrás perdonarme? Eres... una... cualquiera. No sé por qué te estoy abrazando así. Debes ser muy confuso. ¡Stance, ¿qué estás molesto? ¿Molesto? Acabo de enterarme de que mi hija podría no ser mía. No puedo creerlo. Es decir, cambié sus pañales, la alimenté, la vestí, pagué ortodoncia, la envié a la universidad. ¡Qué p***! ¡Ese hombre me debe mucho dinero! ¡Se le lamento todo esto! ¿Crees que podrías perdonarme de corazón? No, el diablo te envió a mi vida para destruirla. ¡Me das asco! Empiezo a creer que mi lenguaje corporal necesita mejorar.